¿Por qué? Está entrando por principal abajo, no estoy seguro. Esas explosiones parece que de verdad quieren es... ...como rushear. ¡Hija de puta! ¡Cubrirme! ¿Campetería? ¿Cuántos? Sí, por... Solo vi a uno más. Maté a uno. Y me mató a otro. Pero supongo que son varios. ¡Epin 3! Va hacia escaleras de dragon. ¡Apreción! El enemigo ha encontrado una bomba. ¿Está abajo? Sí, pero se quedó quieto, se quedó quieto Pin 3. ¡Uy, mareca! ¿Qué está pasando? Escaleras del medio. Se volvió a escaleras del medio y rompió la cámara, ya no sé. Pin 4 hay uno, Pin 3, Pin 3. Pin 3 hay un piro parado ahí. Se metió hacia... ...a la derecha. Hay dos por Pin 3. Solo queda un agente de los defensores. Uno a la izquierda y uno a la derecha. ¿Están ahí? ¿Hay otro? ¿Hay otro? ¿Son dos? ¿Están todos ahí? ¡Dilata! Misión fracasada. Defensores neutralizados. Sí. Sí. Y tumbarse a otro. Están todos tres ahí. Ah, lo había tumbado. Me congué con el que está atrás. Sí. Baños. Primer piso. Alarma de cercanía. Quedo aquí. Lo hay. Lo hay. Lo hay, ¿no? Lo hay. ¿Se acer. Lo hay. ¿No? Es una cruzilla. Firma bajada. Sí. Es una cruzilla. Lo haces que lo hay. O sea. Lo hay. Al parido, tengo el difícil ahí, PIN 3 Me mató, me mató, está por Arcade Super Tokos Dos están Super Tokos, tanto por Cafetería y Arcade Stay, sin cuidado Ve suave, ve suave Ah, es malpado, adiós Uff, bueno Dos pavos, dos pavos Two, blue, blue, pink two, two Voy a recoger el Cerex porque hay que no banho el Cerex Both of them, West Side Los atacantes han encontrado una bomba, defiendanla Pushing PIN 2 Close the door Queda un enemigo, queda el último agente aliado en pie Eh, buena, compañero Los enemigos eliminaron a los atacantes Los enemigos eliminaron a los atacantes Los enemigos habían encontrado una bomba, de la bomba, traje el de la bomba, de la bomba, por la bomba, de la bomba... No se mueran mal, los atornillados han encontrado una bomba, de la bomba... Pusieron la bomba, los enemigos, los atornillados han encontrado una bomba, acerir, la bomba y hay que descargarse, la bomba... Pusieron la bomba, la bomba No sé de dónde Parece que por el gong Estoy inhibiendo Hay otro piró, supongo que ya recogió el diffuser Toque encima nuestro Muy bien, tu sirres Yo estaba encima Perdón Pedro, 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 Pedro P Buena, Max Ryan Creo que la mataron Ay, la cargué Mal timing Si sigues vivo Te puedes resaltar Te puedes resaltar Uy, hijo de puta Yo la cagué con caca Yo la cagué con caca Así yo tuve un mal timing Pero que ya dio miedo Solo queda un aliado Ay, Tuzo ¿Lol? ¿De dónde? Ahí viene Matas a ese perro Ah Aliados neutralizados Ah Me huelen las manos rico Tuzo 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 No, la cagué No, la cagué Hay que resaltar No, pero Ush Cuanto demora por fuera Si que lo detecte Tres segundos el sedax está en nuestras manos son 3 segundos mucho tiempo debe ser como 5 milisegundos creo que uno sale ya prácticamente está detectado solo queda un atacante el desactivador está asegurado han dejado caer el desactivador los aliados han muerto en el combate se está piñando oiga, espero el equipo contrario 4,4,4,4 cuidado, ellos están en arcades yo estoy yendo hacia ti marica no hay sapo, que susto se crea un muñeco ya no salió nada ya no salió no salió ya no salió ya no salió no salió aCHE Voy a recargar Que ataco por ahí Puta madre, no, que malas Esters, lo caí ¿Dónde? ¿Main? Sí, Main Esters No, papi, si no sabes usar esa hipoputa escopeta ¿Para qué la lleva? Uy, si sabe, si sabe Ni idea dónde está el último Ah, lo veo, lo veo, está aquí, pin 3, pin 3, pin 3 No lo vi, soy ciego, soy ciego Faltan 15 segundos Quedan 10 segundos Uy, qué buena compañero, sí le sabe, sí le sabe Sí le sabe Sí le sabe Es que salió y desperdició los dos tiros de la escopeta Y luego salió y dio los dos tiros de la escopeta Un día Sí le sabe Encafé hay un piró ¡Activo el código! ¡Ay, le quería apuntar! ¡Qué malo! ¡No, qué mala posición! ¡Coriente, Godorrea! ¡Uf! ¡Uy, por atrás! ¡Tengo que caer! ¡No, no! La boca de B se prendió, oye ¡Brutal! ¡Uno! ¡Último miembro de los enemigos vivo! ¡Vamos! ¡Ush! ¡Ese no me le va a quitar al perro! ¡Qué malo! ¡Envenenada la pierna! ¡Todo los explosivos están en acción! ¡Te vieron Tuso! ¡Te vieron! ¡Te vieron! ¡Te vieron! ¡Te vieron! Otro de por primer piso Mateo a uno de los que estaban ahí ¡Recargo! Pense que te habían matado Cuidado por primer piso, hay varios Por lobby y arcade del primer piso El enemigo ha encontrado una bomba Estoy intentando enfrentarme a ellos Creo que por Drago en este, Jessy Yo tengo el Diffuser En droga Están arriba Al parecer Si nos escuchas trata de decir por donde vienen Más o menos Yo creo que voy a cerrar ¿Te encerraste con el Diffuser? No pasa nada 15 segundos Le voy a hacer cositas al Diffuser Faltan 10 segundos Faltan 5 segundos Se han quedado sin tiempo No, 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 no No, no, no Buena, Tegis Y buena a tu Siris La mano de los compañeros esta vez se aportaron Le voy a dar valor al Top Shot Le voy a dar valor al Top Shot